La multa del spoiler, esto es lo que tienen que pagar los concursantes de Isla de las Tentaciones y destripan lo sucedido en el reality de Telecinco. La Isla de las Tentaciones es uno de los pocos realities grabados de Telecinco, al contrario que supervivientes. Las temporadas se graban con mucha antelación y Mediaset les impone una penalización en caso de hablar antes de tiempo de lo ocurrido en la isla, según ha desvelado un tiktoker. Las últimas dos temporadas de La Isla de las Tentaciones se grabaron seguidas el pasado verano. La Cinco no se emitió hasta finales de 2022 y la Seis se estrenó este enero, por lo que no es de extrañar que la cadena haga que sus concursantes firmen un acuerdo de confidencialidad para no espolear nada de lo sucedido en el reality antes de su emisión por televisión. Según el tiktoker Pablo Vaughn, existe una penalización para las parejas y tentadores que se vayan de la lengua y anticipen algún aspecto del programa a cualquier persona ajena al mismo. Dicha sanción consiste en pagar 50,000 euros, aparte de ser vetados de por vida en Mediaset España. La Isla de las Tentaciones emite sus galas los lunes a las 22 en punto mientras que el debate de las tentaciones ya no se emitirá más hasta que termine esta edición.